Y así llegaban esta mañana. Y así llegaban esta mañana. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Bueno, fue mucha la gente que colaboró. Emilsia, hay 15 horas de viaje entre Punco Viscana y Salta. Realmente fue todo un operativo traer a los chicos. Pero bueno, sabemos que la van a pasar muy bien. Muchos de ellos son chiquitos de parajes muy alejados. Que como decían, caminan muchas horas para llegar a esa escuela que está allí en el medio de los cerros. Pero esa es nuestra Salta. Esa es nuestra Argentina. Vamos a ver lo que decían esta mañana cuando llegaban. A ver. Bueno, Marta, llegaron. Están aquí en Salta. Sí, muy contentos, felices. Entonces, premiados con este viaje. Los chicos entusiasmados. Desde que nos enteramos que veníamos para acá. Muy entusiasmados. Dispuestos a caminar, camioneta, tomarse frío, todo. ¿Cuántas horas viajando salieron ayer cerca de las 7 de la tarde, puede ser? Sí, de la escuela, cerca de las 7 de la tarde. Y acabamos de llegar. Bien. Casi más de 12 horas, 13 horas de viaje. Prácticamente sin parar. Hicimos una pausa en el pueblo de Santa Victoria. Y continuamos viaje. Bien. Los chicos con su bandera argentina. Sí, es una de las banderas que es testigo de la subida al cerro. Que salió en el video. Sí, sí. Bien. ¿Cuántos son? Los chicos son 16 ahora, porque los más chiquitos no podían viajar. Bien, a disfrutar ahora y a conocer algunos que no conocen Salta, ¿no? Claro, varios que no conocen, varios tienen familiares, que ya les dije que les llamen si quieren venir a verlos antes que partamos de regreso. Pero varios que no conocen. Bien, están contentos. Muchas gracias. Gracias por la visita. Bueno. ¿Qué tal la están pasando hasta ahora? ¿Ya el viaje lindo, bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Casi. ¿Vos estuviste en el video también o no? Sí. Sí, todos estuvieron en el video. Sí. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal el viaje, bien? Sí, bien. ¿Sí están contentos de estar aquí? Sí. ¿Quién no conoce? ¿Quién por primera vez viene? ¿Vos? ¿Ustedes? Sí. ¿Primera vez que llegan a Salta? Sí. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Mucho movimiento. Todo, todo, bueno. Todo, ¿no? Muchos autos, mucha gente, mucho movimiento. Muchas cosas. Bueno, ahora van a pasarla bien, a disfrutar, van a conocer muchos lugares. Sí. Gracias. A disfrutar, gracias, chicos. Gracias por la visita. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. ¿Todo bien el viaje? Sí. Llegaron bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cómo te llamás? Griselda. Griselda, ¿y vos? María. María. ¿Vos cómo te llamás? Estela. Estela. Mirá, tienen el mismo, ¿son hermanas? Sí. Hermanita, bueno. ¿Quién es más grande? Mezliza. ¿Son Mezliza? Ah, vení, vení, ponete aquí. ¿Tu nombre cómo es? Beatriz. Beatriz. ¿Beatriz y tu hermanita, entonces? Estela. Estela, bueno. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Estuvo lindo? Sí. Muchas horas viajando, ¿no? Sí. ¿Alguno de ustedes ya conocía Salta o no? No. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Lindo. Lindo, ¿no? Muchos autos, muchos movimientos. ¿Qué viste? Personas, paseando. Sí, ¿no? Bueno, ahora van a conocer diferentes lugares. ¿Te animás a tocar algo o no? A ver, ¿qué sabés tocar? Estoy contento. A ver, vamos. ¿Te animás a tocar algo o no? 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 Gracias por ver el video.